Hola televidentes de CelciTV Una Nota, yo me encuentro por acá en la barcaza Yuma lo que les hemos contado a ustedes para esta calle inauguración que hemos tenido digamos para el día de hoy de lo que ha sido la barcaza todos ustedes les queremos mostrar para los televidentes del barcaz Yuma y aquí estamos llenos, esto va al grupo en concreto y este es el hermoso paisaje de este verso del río Magdalena al lado y lado, allá está el sector de Puerto Salgar y al otro lado tenemos las magníficas playas de Puerto Salgar con la seguridad que tenemos algunos de los compañeros de las lancheos que también van con nosotros y preguntando por ahí nosotros teníamos como la playa, bueno, será que esto va a ser competencia para la gente de las lanchas y definitivamente no, nos han aclarado ideas, nos dicen cual es el tiempo de recorrido que se maneja acá vamos desde todo este sector de la curva desde Puente hasta lo que es la curva de Ucamba sencillo, 20 mil pesitos, a ver que quieran venir a pasarla bien bueno un ambiente como si fuéramos en un yate, de fiesta, de rumba muchas gracias para que usted pase un fin de semana agradable digamos aquí en esta barcaza Yuma la idea es que ustedes nos acompañen, que ustedes nos acompañen, que ustedes nos escuchen con nosotros y que la gente que nos está acompañando en esta inauguración que tenemos en la barcaza Yuma la idea es que ustedes nos acompañen, que ustedes nos escuchen con nosotros y buscarles un poco de lo que es este espectacular un paseo, delicioso paseo que se puede venir aquí en la brada un plan más, hablando con la agencia de turismo que viene en el momento, como decía es simplemente algo muy bueno para la brada, es simplemente un punto más, algo más, un atractivo más y lo decía el señor alcalde, no es que se esté creando el turismo en la brada en la brada ya hay turismo, ya hay mucho turismo esto es simplemente algo más del turismo que estamos llevando aquí por ejemplo, este es el dos minutos para la gente que les voy a acompañar es de que se quedó esperando para un segundo a nosotros de esta parte del tercer recorrido porque mucha la gente que ha venido hoy en esta inauguración de lo que es esta barcaza y nosotros, roteándonos, de cachete el primer recorrido oficial, como tal, ya ha sido otro, pero pues oficialmente tenemos este le agradecemos a toda la gente que estuvo posible que aquí, digamos, que está en esta barcaza y en nuestra sesión de Almanochista, pues vamos a tener una nota la nota con el señor alcalde, el administrador de lo de la barca que con toda la gente que está en esta exposición, digamos, oficialmente contándonos como ha sido este evento de la barca y con las gracias a las personas que nos están acompañando acá y todo el mundo anda tomándose fotos, pasando las chéveres y el tipo de... que es esta barcaza de Almanochista yo solo les quería contar un poco de ustedes, servíteros, como lo están viendo que les dejo mi cachete, ¿verdad? de lo que es este paseo de edición que tenemos acá en la barca simplemente nos dejaremos con un par de imágenes más y nosotros nos despedimos acá para que les dé mucha, mucha, mucha envidia vamos a mirar que vengan y nosotros tenemos un paseo con la barca chao y nos dejamos con más con estas imágenes de esta barca para limpiar las heridas a veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si así es la vida? ¿Hay que vivir la 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 ley? ¿Voy a venir? ¿Voy a bailar? ¿Vivir, vivir? ¿La la 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 la? ¿Voy a gozar? ¿Vivir, vivir? ¿La la la la? ¿Qué es la vida? ¡Oh, eso! ¿Vivir, vivir? ¿Vivir, vivir? ¿Qué es la vida? ¿Vir, vivir? ¿Vivir, vivir? ¿Vivir, vivir? Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si huele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si huele una pena Se olvida La, la, la La, la, la La, la, la Voy a reír Voy a gozar La, la, la Mi gente Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar a reír Voy a reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a reír Voy a reír Vive y sigue Siempre parante No mires pa' atrás Ese Mi gente La vida es una La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la ¡Gracias!